Como Iñaki Urdangarín, la infanta Elena sufre una APARTOS a caída haciendo lo que más le gusta. Los días de la infanta Elena están desde hace tiempo dedicados a la equitación, uno de los deportes que más la apasionan y que esta semana le jugó una mala pasada y casi termina emulando a su todavía cuñado Iñaki Urdangarín. La infanta Elena está disfrutando a pleno del Madrid Horse Week, un evento en el que la hija del rey Juan Carlos ha participado pero en el que, además, sufrió una APARTOS a caída de su caballo. La escena, que quedó registrada por las cámaras que siguen el evento, ocurrió cuando la infanta Elena estaba por saltar una barrera de tres palos. En ese momento, su caballo se frenó de manera imprevista y ella terminó chocando contra la barrera y en el piso. Lejos de amedrentarse con el suceso, doña Elena se levantó a los pocos segundos, se sacudió las manos y confirmaba que estaba bien, a pesar del susto que se llevaron todos los asistentes en el lugar. Pese a no estar acostumbrada, la infanta Elena se reía en su levantaba y se fue hasta la salida para reencontrarse con su equipo de colaboradores. A pesar de que fue muy aparatosa su caída, la mayor de los Borbón se levantó como si nada y se espera que pueda retomar pronto la competencia. Hace unas semanas, el que no tuvo la misma suerte fue Iñaki Urdangarín, que se sufrió una fractura de codo haciendo deportes, que le demandó una cirugía y unos cuantos días de reposo para consumar su recuperación que hoy, es casi total. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.